Te he visto acostado, gritando en silencio No me vas a mirar, quieres hacerlo Cómo me encanta estar pensando Puedes dejarme pa' escaparme Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial para el canal donde vamos a estar aprendiendo la más reciente canción de Kevin Carle Se llama Cómo me encanta y la vamos a aprender a súper detalle de una forma muy sencilla en nuestra guitarra Si les gusta la idea, ya saben, un me gusta al video suscripción al canal para que no se vayan a perder ningún nuevo tutorial Ya saben que acá abajo en la descripción les dejo un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis un archivo PDF con la letra de la canción los acordes puestos a tiempo encima de cada palabra toda la estructura para que se me guíen mucho mejor es gratis, así que aprovechenlo Si después de eso todavía tienen dudas, preguntas o me quieren sugerir canciones para próximos videos ya saben, arroba ByronMendezVM es mi usuario en Instagram así que por allá los leo y estamos muchísimo más en contacto No siendo más, vamos al grano aprendiendo como me encanta de Kevin Carle aquí en Music Tutorials Familia, antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials el cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un clic ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials Muy bien familia, para tocar esta canción vamos a utilizar un capotraste ubicándolo en quinto traste de nuestro diapasón lo ponemos ahí y ya tenemos la canción con acordes mucho más sencillos este tema inicia con un pequeño intro en el que solamente ocupamos tres acordes que suena de esta manera, veámoslo rápido Así de sencillo y cortico es ese intro en guitarra tenemos un Do un La menor y un Mi menor Ahora, ojo con el rasgueo que estamos haciendo porque también lo vamos a utilizar en todo el verso que es lo que ya vamos a ver a continuación simplemente ocupamos este patrón es el típico de baladita rasgueo abajo abajo arriba arriba y después abajo arriba así de sencillo nos queda ¿lo tienen? en el caso de este pequeño intro que tenemos con guitarra simplemente vamos a hacerlo una vez en Do cambiamos a La menor lo hacemos una vez y luego cambiamos a Mi menor y lo hacemos dos veces una dos veces y ya tenemos ese pequeño intro ahora podemos avanzar al verso señores donde ya hay un spoiler y es que vamos a ocupar este mismo rasgueo lo único que va a cambiar es que ya no vamos a utilizar tres acordes sino cuatro así suena el verso chequéalo ya te lo explico te he visto acostado gritando el silencio no me vas a mirar quieres hacerlo te he escuchado hablar y hoy que quieres escapar ahí lo tenían señores supremamente fácil ya conocemos el rasgueo en mano derecha así que simplemente vamos a ver cómo conformamos este nuevo círculo como ya les había dicho pues lo que hemos hecho es poner un acorde al final del círculo que ya habíamos aprendido ese nuevo acorde es un sol por lo que el círculo entonces para el verso todos los versos de la canción nos quedaría do la menor mi menor y cerrando y cerrando ahora un sol importante el patrón de rasgueo que ya conocemos lo vamos a hacer ahora una sola vez en cada uno de esos cuatro acordes nos quedaría do la menor la menor mi menor y sol ¿lo ven? y así vamos a repetir y repetir ojo señores ojo señores porque después de repetir varias veces ese círculo cuando ya está terminando el verso y vamos a pasar al coro pues lo que hacen en la canción es quedarse tres rasgueos tres patrones de rasgueo en el sol listo se quedan ahí como si el disco se rayara una dos tres y ahora sí pasamos directamente al coro es simplemente ese detalle ustedes van a ver que se bugea ahí el círculo y se queda en sol esas tres vecescitas siempre es así en los versos ¿vale? para que lo tengan en cuenta y no se me vayan a embolatar ahí conectamos entonces con el coro de la canción chequea como suena ese coro ya te lo explico a detalle ahí estaba familia para ese coro entonces estamos ocupando el siguiente círculo de tres acordes iniciamos con un fa que quiero que lo pongan con cejilla por favor sáquense de la cabeza que no pueden hacer acordes con cejilla esta posición es muy fácil porque si se fijan pues tenemos la ayuda de el capo que ya está haciendo presión en el quinto traste y nuestra cejilla va en sexto traste así que es muy fácil no requiere de mucha fuerza y además no quiero que simplifiquemos el acorde porque la verdad es que no va a sonar igual ¿listo? quiero que tengamos el bajo acá en sexta cuerda primer traste así que un fa muy sencillo después de eso vamos a do y para cerrar vamos a irnos al de siempre a sol señores ¿listo? esos serían los tres acordes que vamos a ocupar entonces y aquí vamos a hacer una pequeña variación del rasgueo que ya aprendimos es casi idéntico tenemos el patrón en pantalla vamos a hacer lo siguiente rasgamos abajo arriba hacemos paradita y luego de eso vamos a hacer arriba arriba y para cerrar abajo arriba así de fácil señores lo tienen sería de esta manera vamos a hacer el patrón una vez en fa después pasamos a do una vez también en do y luego vamos a irnos al acorde de sol donde vamos a hacerlo dos veces una y dos veces ¿listo? y así vamos a repetir y a repetir constantemente ese circulito quiero que tengan claro y en cuenta para que no se vayan a preocupar que el último rasgueo del patrón siempre va a quedar como especie de al aire ¿listo? cuando estamos cambiando de posición de acorde no se preocupen por eso no va a sonar mal ¿se fijan? y repetimos ahí está y van agilizando la velocidad hasta que tengan ya perfectísimo ese coro de la canción genial señores pues con lo que hemos aprendido ya podríamos tocar prácticamente toda la canción después de los coros siempre hay como una especie de partecita instrumental que básicamente lleva el mismo círculo de acordes del coro con ese mismo rasgueo o si ustedes quieren para variar pueden utilizar el rasgueo del verso en fin recuerden que en mano derecha va lo que a ustedes les dé la gana por ahí en las partecitas instrumentales hay una especie de punteo que ocupan bastante si ustedes lo escucharon pues ya deben conocerlo suena así ok más o menos lo hacen dos veces mientras dan dos vueltas al círculo del coro que ya lo aprendimos como ya les dije y bueno eso es básicamente la parte instrumental así que quinta cuerda tercer traste una vez luego la vuelven a tocar después vamos a quinto traste luego vamos a cuarta cuerda primer traste segundo traste y para cerrarlo vamos a cuarta cuerda segundo traste quinta cuerda tercer traste y quinta cuerda segundo traste listo sería y lo vuelven a repetir ok eso con la otra guitarra haciendo los acordes y el rasgueo suena perfecto y tal cual como la canción original ahora si señores eso sería todo por el tutorial de hoy eso fue un pequeño plus ese punteito para las personas que lo escucharon lo notaron y querían tocarlo a aprenderlo también que está muy sencillo todo este tema a darle un me gusta al video suscripción al canal para que no se pierdan nuevo contenido y ya saben si después de ver el video tienen dudas preguntas o sugerencias los espero en instagram donde aparezco como arroba byronmendesbm por allá vamos a estar muchísimo más en contacto y ahora si no siendo más un beso un abrazo donde quiera carajos que ustedes estén se me cuidan chao porque tú eres diferente a la demás tiene flow exquisito vibe tropical si te hace la difícil voy a pegarme más belleza pura todita natural sé que tú quieres lo mismo que yo quiero contigo ser algo más que amigo oh 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 chau